Y en otros temas, la imposición de nuevos arbitrios, así como el encarecimiento de los servicios básicos como luz y agua, han provocado despidos en la industria hotelera. Hoy, el Hotel Radisson anunció que se santeó a 26 padres y madres de familia al no poder soportar el embate. Para los ejecutivos de la industria hotelera, es la crónica de una muerte anunciada. Nosotros, desde que se estaba hablando de todas estas medidas de impuestos nuevas que vienen y de todos estos aumentos, dijimos bien claro que iba a tener un efecto en la industria nuestra. Además, todos los sectores privados lo dijeron que iba a tener un efecto. En el caso nuestro, nosotros venimos aumentando poco a poco y es una realidad nuestra ocupación y nuestra tarifa promedio, pero jamás compara a lo que era antes, que podíamos obtener mejores tarifas. Pero además tienen otro grave problema, la inacción del gobierno que no ha cumplido con su promesa de eliminar las operaciones de las tragamonedas ilegales. Ahora mismo estamos en este hotel esperando un aumento del agua con la nueva tarifa de 150 mil dólares. O sea, es algo bien impactante lo de las máquinas ilegales que están proliferando en cada esquina de Puerto Rico, que el gobierno aparentemente no se ve que están metiéndole mano. El task force que tanto se ha hablado no nos hemos reunido y no hemos visto que ellos se han reunido tampoco y las máquinas siguen por ahí campeando por su respeto. Si el gobierno no detiene el aumento al agua y no detiene a las tragamonedas ilegales, se estima que en pocas semanas se quedarán sin empleo cientos de trabajadores en toda la industria hotelera de la isla. Aquí estamos reduciendo 10% actualmente la plantilla, son aproximadamente 28 empleados lamentablemente. Y si extrapolamos eso a otros hoteles afectados, estaríamos hablando de cuánto. Pues imagínate, la industria completa de hotel y casinos son 10 mil empleos, pudiera ser mil empleos fácilmente, directos. Se asegura que la industria ha sufrido además de una merma en la tasa de ocupación contrario a las estadísticas que publica la compañía de turismo.